de la libertad Las mujeres y los hombres por su patria dan la vida con valor Valentina y Jesucristo ya pelearon pero nunca morirán ni la delita morirá peleando al lado de su cual Ay, yo me muero donde quiera en la raya la primera yo les parto el corazón Ay, yo me muero donde quiera yo soy hembra de veras si me echan un lazo si me echan un grito allá en la trinchera me muero de veras por mi pabellín ¡Echale mi cuate! ¡Arriba, sus palmas! ¡Woo-ha! ¡Yeah! Las mujeres y los hombres por su patria dan la vida con valor Valentina y Jesucristo ya pelearon pero nunca morirán ni la delita morirá peleando al lado de su cual ¡Vamos después! Yo me muero donde quiera en la raya la primera yo les parto el corazón Ay, yo soy hembra de veras si me echan un lazo si me echan un grito allá en la trinchera me muero de veras ¡Muchas gracias! ¡Por mi pabellón! ¡Ay, no más! ¡Muchas gracias! Fuerte el aplauso para el primer lugar de esta competencia ¡Generos!